No se sabe si está vivo o tal vez ya lo mataron Lo cierto es que a Manuelito con saña lo secuestraron Esto pasó en Mexicari, eran jueves 10 de marzo Entre las 11 y las 12 del año 94 En un puesto de mariscos, ahí le llegó a aquella gente Una suburbana del año, se le parqueó de repente También una Silverado y una Cherokee a la vez Más de 10 hombres armados, se llevaron a Manuel Su pobre esposa lo busca sin poderse consolar Ya sea vivo o muerto, pero lo quiere encontrar Muy amigo y muy sincero, un hombre a carta acabar Tal vez le tenían envidia, los que le hicieron el mal Su gente sigue esperando a que regrese Manuel Amigos y familiares que convivieron con él Me despido de sus hijos, llevo en mi pecho un dolor Volver a ver a su padre, es lo que piden a Dios Amigos y familiares que convivieron con él Amigos y familiares que convivieron con él Amigos y familiares que convivieron con él Amigos y familiares que convivieron con él